Salinas de Añana Es una salina bastante grande, además son 120.000 metros cuadrados más o menos La Fundación Valle Salado de Añana está llevando a cabo un proceso de recuperación Y también de puesta en valor, mediante las visitas guiadas que se hacen todos los días Y también mediante la venta de sal, una sal de alta calidad La Fundación Valle Salado de Añana es una institución, una fundación sin ánimo de lucro Constituida y formada por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Añana y la Sociedad de Salineros Cachaga El objetivo de esta institución es contribuir a recuperar, a mantener el desarrollo sostenible de este paisaje cultural Y que convivan todos los aspectos, el aspecto turístico a través de las guiadas El aspecto cultural, el aspecto de investigación Estamos ante un gran espacio de conocimiento y lógicamente lo que ha sido la producción de actividad de sal Y que lógicamente ha contribuido a generar actividad económica, a generar riqueza en la comarca Bueno, pues aquí tenemos agua salada, aunque no haya mar, porque hace 200 millones de años aquí sí había mar El agua que había en ese mar se desapareció de aquí Se quedó una capa de sal en el fondo, hoy en día está a unos 2.200, 2.600 metros de profundidad Cuando llueve se filtra el agua por la tierra y se crean pequeños manantiales subterráneos Cuando esos manantiales tocan la zona salada, arrastran sal con el agua Y es por eso que tenemos una concentración muy alta de unos 200, 10, 250 gramos de sal por litro Que luego manan en la parte más alta del valle La sal La sal, ¿cómo se hace la sal? Bueno, tenemos unos manantiales que afuera, agua salada, al exterior Se recogen unos manantiales y por su propia caída viene hacia lo que es las heras, el baisado Lo almacenamos en pozos, como los que tenemos por aquí al lado De los pozos vamos al aire y pues llenamos pues lo de un centímetro, centímetro y medio o dos centímetros Eso depende del día que haga, a la vuelta de unas horas, 7 horas, 8 Se da un primer revuelto, el más importante Tenemos que verificar que el aire esté caliente, que la muera esté preparada Para entrar en ella, actuar con el rodillo, mover esa muera para que no se pegue en el grano Y a partir de ahí se empieza a crear una desilla, una capa blanca Que ya empezamos a hacer automáticamente la flor de sal Hay que ir esperando unas horas o medio día más Venir, recoger esa flor, si la ves que es la flor con un calibre bastante aceptable Se recoge con unos rodillos coladores especiales Y se llevan a unas bandejas también especiales Para que se vayan escurriendo, se vayan secando y llevarle luego al secadero oficial Eso es para hacer flor de sal Para hacer sal mineral, seguimos igual en la misma era Hemos recogido la flor, esperamos unas horas más Que el mejor peón empiece a funcionar, que es el sol Caliente, evapore Pues a la vuelta de 6-5 horas Empezamos a apañar las eras A recoger la sal mineral Y llevarla a los terrazos Y con eso concluimos Suponemos que serían los romanos los que inventaron este sistema Pero antes, hace unos 6.000 años, ya se hacía sal aquí Yo empecé a trabajar a los 26 años Estábamos 60 propietarios Cada uno teníamos nuestras horas de muera Yo, que me han contado, cada uno tenía sus eras Pero que luego, donde había disputas era la hora de hacer partir la muera Pues por horas Cada uno nos tocaba las horas Y vamos, te tocaba a las 11, pues para las 11-5 tenías que estar donde estaba cayendo Para cortarlo, que te bajaría el pozo tuyo Aunque discutíamos si seríamos eso Después si venía una tormenta Y yo tengo un vecino Aunque estarían reñidos, íbamos a ayudarles Y otros venían a ayudar a los otros La forma de sacarse al aquí Nos obligaba a llevarnos bien Aunque siempre ha habido Algún que otro acercado Por el tema del reparto de la muera Bueno, eso se arreglaba el día siguiente Porque lo más seguro es que esas primeras personas que estábamos igual discutiendo A las 3 de la madrugada En los caminos del valle Yendo a la muera, a cuidar la muera Pues luego al día siguiente estábamos en un almacén o en sus terrazos Tirando de pala, de azada y de saco Porque nos hacíamos falta Yo empecé igual para los 6 años o 7 Y acabé a los 65 Y todos los días, todos los días a trabajar Todos los días ya a entrojar Pues a los 14 Que nos poníamos un saco en la cabeza Atado y a entrojarlo Hasta los 65 Con 8 años ya empezaba a patear por aquí Enredar con Con las herramientas Los rodillos, las cestas Estar con los padres Que no podía estar en casa Pues le traían al valle Pues ya empezamos ya ahí Con esa edad Ya empezamos a coger soltura Con las herramientas Todo en realidad ha sido familiar El que más o el que menos Era el complemento perfecto Y era uno de los recursos Que tenía la familia Había muchas familias Que no tenían propiedades Y incluso pues bien las explotaban las salinas En la percería O a medias O a renta Nosotros no teníamos heras Hasta estos últimos años Nos pagaban por la sal Igual 50 céntimos Por cada fanega de sal Ese dinero que sacábamos Y estábamos en casa Pues 8 o 10 Y todos Hasta 200 heras Para sacar un poco Teníamos que tener Bueno la cantidad de propietarios Estaremos unos 174 Partimos de que es El que menos tiene Puede tener dos heras Hasta el que tiene 248 Todo está de alguna forma Estructurado Y lo que hemos hecho Ha sido darle Número de acciones Valor ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de propietarios De las reales salinas Que hoy en día Se agrupa En lo que es La denominada Sociedad Jungatzagak Todos ya Forman parte De esa sociedad Pero Por acciones Porque Lo que es El valle Lo hemos donado A la fundación Para que Forme parte Y tome Las líneas Que se tengan Que realizar Bien de De actividad Bien de comercialización Y entonces Gachaga Cuando ya se crea Gachaga Ya no estábamos Como antes Que por ejemplo Unos vendían La sal Su sal A unos Intermediarios Otros No vendíamos A los intermediarios Sino directamente Al consumidor Y punto Ahora es totalmente Diferente Ahora es Tiene un departamento La fundación Que lo lleva A mi lo que me toca Es sacar Extraer La mejor sal posible En el mundo Que de hecho Pues yo creo Que me lo estoy creyendo Porque es verdad Que la estamos consiguiendo La filosofía Es totalmente diferente A la anterior A las anteriores Producciones de sal Era mucho volumen 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 Kilos Kilos Ahora mucho mejor Mucho más limpia Y mejor Aprovechan los chuzos A flor Nosotros eso Nada De chuzos Y flor Nada No comemos nada Solo la sal Por un lado Tenemos la flor de sal Que es la costra De sal Que se queda flotando Encima del agua El primer día de producción Cuando hace calor Se empieza a evaporar Y se forma la costrita Encima del agua Resulta que tiene Los mejores Sulfatos Que es el sulfato De magnesio Y el yodo Y el cruduro sódico Más limpio En la alta cocina Eso lo valora Y también están los chuzos Que son las estalactitas de sal Debajo de las eras En la estructura de madera Se va filtrando el agua Y con el viento se seca Y se crean estalactitas Esta es la sal más fina Y más pura de todas Si ahí va un montón de sal Que veo que esa calidad No corresponde A la otra que tenemos En el terrazo Automáticamente Es que no me lo pienso No me tiembla el pulso O sea, la tiro La retiro Bien sea en algunos podos Para también Purificar y sanear Mejor dicho Sanear El entramado Y las maderas Y otras sales Para los caminos También para Para el acceso A ellos Y andar bastante bien ¿Quién usa esta sal? Por ejemplo La flot Los grandes cocineros Y los que somos También pequeños cocineros Que yo también soy cocinero La chispa que tenemos Los cocineros vascos Es la fuerza que da El Cantábrico Y la sal de Añana Que yo creo que es La mejor del mundo Deciros que esto Es una joya gastronómica Y que es el Roll Royce De las sales De todo el mundo Lo primero que hacemos Nada más llegar A las 10 menos cuarto Es abrir el Torco Que es el centro de atención Al visitante Preparar los ordenadores Preparar la caja Todo para que esté listo Para cuando venga la gente Pues poder atenderlos Y empezar la visita Las visitas Normalmente suelen ser Visitas generales De una hora En la que se recorre Pues los caminos De la salina Los que están habilitados Para el público Se va contando la historia Desde cuando está esto aquí Cómo se está recuperando Cómo se hace la sal Y bueno Se va viendo La propia guía Pues va demostrando Un poco cómo se hace Y si los salineros Están trabajando También pueden verlo Porque están aquí mismo Tenemos más tipos de visitas Luego también tenemos Visita a taller Para que los niños Sobre todo niños Vengan aquí Y puedan hacer ellos mismos La sal Y luego la visita Termina en el pediluvio Y maniluvio El despasalino Para que metan los pies Y las manos En agua hipersalina La salmuera Es beneficiosa Bueno El agua hipersalina Es beneficiosa Pues para la piel Porque remineraliza Para las Cura las heridas Para las alergias Psoriasis Por ejemplo Para los músculos Para las circulaciones Es muy buena Relaja mucho Además Sobre todo Cuando está fresquita Y la gente del pueblo Ya que siempre han estado Con los pies metidos En esa almuera Bueno pues Pueden entrar De manera gratuita Vienen muchas visitas Autobuses De jubilados De niños Pequeños De campamentos Ayer estuvieron en la plaza Y se quedaron Y se quedaron Maravillados De este pueblo Ayer hubo una plaza Más de cien Estuvieron viendo el pueblo Bueno la gente Bueno la gente se sorprende mucho Les llama la atención Que de repente En un pueblo A mitad de las montañas Se encuentre esto Les llama la atención También que En dos días Se pueda hacer sal Que se vea Por todos los sitios Que se queda pegada Bueno En la madera El zoquín Les gustan las artemias Que son unos bichitos Que viven en el agua Y bueno La reacción en general Es muy buena Se sorprende Vienen también De campo de trabajo A trabajar aquí Poco a poco Esto está Reviviendo otra vez Desde 8 o'clock Hasta 1 o'clock Estamos digging Estamos trabajando con las montañas